¡Holi! Bueno, muchachos, ahora mismo vamos a hacer algo, mi primo y yo Ya les explico, voy a dejar esto aquí Ponganle pues cuidado muchachos, mi primo y yo vamos a datearnos un pvp, si o que Y pues ya eso es todo ¿Qué está haciendo? Pero que cuadrilátero más chiquito Bueno, no importa A ver, hágale, así, así Listo Espere Eh... Ah bueno, es una música épica para hacerlo más chévere Acorde de que mi abuelo es Octavio Mesa Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado ¡No! Yo puse una, bueno, algo La cuenta de 3 1 2 3 Vamos Más fácil que mejor dicho Más fácil que su Más fácil que el tu hermano Más fácil que el tu hermana No, pero era mi primo Ya me siento mal de haberlo matado Ya me siento mal Cambiame la canción, por favor Volvió a morir Ese tonto me mató Ay, maldita perra Ay, ya, callé No, cómo me va a matar Si me va a ir por la espalda Eso es En la vida eso es ser una rata, oye Pues yo sé que usted es serenda rata Venga, cagón Apúntele bien A mí me da igual, papi Muerta por zorra Oye Por zorrita Ey, ey, cómo que me rompe la cama Pero la suya no Que, que Que creyó Conmigo no me mete a nadie, hermano Aquí ya le puse la cama bien Pueda, venga Ayudarme a él Mataron Mataron Ya le llamo mucho Mucho mataron a un inocente Vamos a poner La mejor canción de la historia La roca hay que encontrar No descansaremos Ni nos rendiremos La roca hay que encontrar Sobre la colina está La frase mágica Vamos a decir Sí La haremos volar Sí Volará y volará Con la frase mágica Vuela, aletea, flota Vuela, aletea, flota Oh, misteriosa y mágica roca Vuela, aletea, flota Vuela, aletea, flota Bueno Yo creo que eso ya es Eso es todo Ya me dio pereza Y además tengo que recortar Y editar y de todo Entonces Hasta aquí llego yo Entonces Como dijo mi papá Los abandono Todo bien Gracias por ver el video muchachos Y por los clips Que vamos a sacar de esto Y todo bien La buena muchachos Uy, ya lo tengo Tengo una pena Pero bueno Todo bien pues muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video